Diez votos a favor fueron necesarios para que Luis Fernando Gómez fuera elegido como nuevo secretario del Consejo Municipal para el año entrante. Recibiendo con benéplástico y con agrado esa designación que el Consejo Municipal me ha hecho para ocupar el cargo como secretario general para la vigencia 2019. Es un cargo de mucha responsabilidad, como quiera que el secretario general sea el jefe de contratación, talento humano. Entonces pues recibiendo con agrado y con toda la disposición para el año entrante poner mis servicios a disposición del Consejo. El recién elegido como secretario de la Corporación Edilicia además dio a conocer detalles de su hoja de vida como funcionario público. Soy abogado, egresado de la Universidad de Santa Tomás de Bucaramanga. Me he desempeñado durante más de 10 años en entidades públicas y mi gran experiencia la he adquirido al servicio del Ministerio Público en la Personería Municipal de Barranca de Armeja, donde he sido delegado en vigilancia administrativa y servicios públicos. Y obviamente pues he tenido la oportunidad también ahí de desempeñar en encargo los demás cargos de nivel directivo de esa entidad. Para la designación del nuevo secretario del Consejo Municipal se presentaron cuatro hojas de vida. Gracias. Gracias.